El Fuego El Fuego Recuerdo los primeros polvos como ayer Las tardes que ya terminan que derrochar Tu piel como mi casa, como mi refugio Éramos máquinas de sentir dos cigarrillos Paso, el veneno nos descubrió Paso, las cenizas lo saben bien Paso, nos cansamos de pertenecer Paso, las cenizas lo saben bien El Fuego El Fuego que existía entre nosotros Éramos máquinas de sentir dos cigarrillos Las calles se incendiaban cuando caminábamos Tu paso destruía mi mano en tu cintura Y en los subterráneos de mi corazón Algo se clausuró al perdernos No dejo que ninguna vaya más allá Yo te construyo un monumento Paso, el veneno nos descubrió Paso, las cenizas lo saben bien Paso, nos cansamos de pertenecer Paso, las cenizas lo saben bien Paso, las cenizas lo saben bien